... Hacía meses que yo no dormía tan profundo, tan rico Y aquí están José y Selimar que los reciben pero como que ustedes fueran unos sobrinos que tenían años sin ver ¿Qué hizo que ustedes resolvieran dejar Caracas y venirse para esta finca? Bueno, primero que todo Valentina, nosotros somos grandes amantes de la naturaleza Y nos ha preocupado siempre la conservación del entorno natural Y quisiéramos dar un mensaje en lo posible a todos, bien sea nuestro personal, a la gente que nos visita De lo que es la naturaleza y su conservación Y si quieren hacer algo, pueden pasar a cabal ¡Ay mira, mira, mira la que loca! ¿Cómo es que se llama eso? ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Te han portado mal! ¡Patricia! ¡No, estás una maravilla! ¡Está en Guacanaya! ¡Patricia está loca que anda por todo eso! Porque ella cela mucho Selimar ¿Ah, sí? Y entonces ve que estamos, mira, y ahí anda con las alas abiertas ¡Qué divertida! ¡Pero mírame esto! ¡Hola Pati! ¿Qué dañita? ¡Pero fue el propio susto! ¡Mírala! ¡A Valentina, saluda! ¡Hola, Valentina! ¡Hola, Selimar! ¡Hola! ¡Hola, no! ¡Ya es Patricia! ¡Patricia! ¡No vamos a hacer nada si tú no quieres! ¿Por qué? ¡Oíste es Patricia! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Aceptada! ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí? Bueno, mira, aquí una de las actividades más recreativas es para aquellas personas que les gusta montar a caballo ¡Yo! ¡Ah, bueno! ¡Yo! ¡Es formidable! Imagínense que yo le digo a José, bueno, entonces que nos vamos en caballo Y me dice que yo no monto caballo No, sí, porque mi caballo es una moto Y lo que yo digo, mientras ustedes sigan el caballo, mira, ya yo estuviera en la laguna en la moto esperándonos San Yolina se llama mi yegua En esto es que me voy a ir, no voy a poder hacer faena de ganado, ¿no? Pero, porque me levanté tarde Pocas veces me había montado yo en una yegua tan distinguida Por lo general la encaballito es de estos llaneros, así tú sabes, de faena Pero a mí me ha dado mucha confianza estar aquí con Alfredo, del grupo de los cabalgateros Que me dio unas instrucciones, vamos a dárselas a todo el mundo, Alfredo Sí, primero deben apretar las piernas, sobre todo en la parte de las rodillas Que es donde llevan el centro de equilibrio, y llevar los talones abajo Lo otro es que para cruzar el caballo, lo agarran con una sola rienda Lo cruzan para la derecha, para la izquierda Y el caballo es muy evidente, y para frenarlo lo echan hacia atrás Con esas instrucciones cortas, pero tienen para andar todo el día caballo Además estos caballos parece que tuvieran frenos de potencia Porque apenas hace así, ¡juá! y se para Cayó el propio chubasco llanero Nos emparamamos Y decidimos lanzarnos corriendo a la laguna Una divinidad El agua estaba súper caliente Temprano desayunamos suculento, como es costumbre en el fundo pedernales Y arrancamos rumbo a Ospino, porque hoy nos toca visitar el Chorro San Miguel Llegar a Ospino es olvidar cualquier propósito de una dieta sana ¡Qué barbaridad! Es una oda al colesterol Chicharrón con pelo, grasa, arepas de chicharrón Y si no lo cree, yo les voy a dar una demostración fehaciente de estas Miren esto Esto es así, pura pero pura grasa Damos una vuelta por Ospino para ver la iglesia San Fernando Rey Y continuamos rumbo al Chorro San Miguel Por una carretera de montaña con muchas curvas, hermosas vistas y empinadas cuestas Hasta aquí llega el transporte, porque este camino es candela con los pies Aquí es donde vive Pedrito Y lo veníamos a buscar, esto se llama San Pablo para que nos llevara Pero Pedrito se fue Había una leyenda muy mística, pues, que en el Chorro San Miguel, pues, saltaban peces de oro y de plata Nos reunimos siete compañeros con la aventura, pues, de salir a pescar esos peces de oro y de plata, pues, que decían la gente ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Pues, que en el camino nos desertaron dos personas Y cuando llegamos al Chorro San Miguel, pues, no conseguimos ningunos peces de oro ni de plata Lo único que conseguimos fue un chorro muy imponente y no nos atreímos a bañarnos ¿En serio? ¿Ni siquiera se bañaron? Ni siquiera nos bañamos, es más, fue tanto la impresión que algunos de los compañeros lloraron, pues Y bueno, y la leyenda contaba, pues, de que ahí se encantaba la gente, que la gente desaparecía Que tenía cierto encanto, pues, y eso nos motivó, pues, a no bañarnos, pues ¿Y cuándo fue la primera vez que te bañaste? En el año 90, cuando estaba saliendo ya de la escuela técnica, que nos atrevimos ¿Pero hace cinco años para bañarte? Cinco años para bañarnos ¡Guau! Y allá nos vamos a bañar todos nosotros ¡Guau! Aquí se ve el salto por primera vez Justo allí, el salto misterioso de todas las historias Ok, ellos dicen que así se llega más rápido el salto Ok, mosca ¡Ao! ¡Ahí va! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Allá ven! ¡Guau! ¡Guau! Si hubieras un esguiso de alguna lesión en el hueso, tampoco podrías mover la pierna como la estás moviendo ahora ¿No puedes? No puedo Dale, señora No, vale Estábamos a tres horas del hospital privado de Occidente Se me hizo eterno Me caí horrible por primera vez en once años Me desguañigo en serio Me duele muchísimo Están poniendo un calmante aquí Pero no vamos a poder seguir haciendo el programa así como que hoy No sé si mañana Y no pudimos llegar al chorro San Miguel Debe ser que los pececitos de plata y oro no querían que los agarraran Me fracturé un hueso en la cadera Y me mandaron reposo por un mes Así que le pedí a mi única hijita que terminara el programa Y ella, tan bella y consecuente con el trabajo de su madre Se quedó en Acarigua y yo me regresé a Caracas Estoy orgullosísima Estamos aquí en el camino para el chorro San Miguel En la liana de la discordia Mi mamá que siempre ha dicho que viejo no hace maroma Salió de esa frisca, se montó en la liana, se resbaló, se cayó Y tuve que venir yo a terminar este viaje al chorro San Miguel Porque no los iba a dejar con las ganas de conocerlo Así que vámonos a conocer el chorro San Miguel Estamos aquí en el puente Santa Rosa Sobre la quebrada Santa Rosa Este lugar es maravilloso, es mágico Unos árboles altísimos, el agua bellísima Lo único es que no le harían nada mal unas baranditas al puente Para no sentirse un poco más seguro Pero bello ¡Guau, pana, qué belleza! Mira, no es que yo sea muy grande Pero cuando uno ve estas cosas se siente de este tamañito De verdad, valió la pena venirnos para acá Hacer el esfuerzo Y cumplir con ustedes para que conozcan al chorro San Miguel Bueno, mami, llegué por ti a chorro San Miguel Y este chupulú se lo dedico Chupulú son mejores Chupulú ¡Mamá, chico! ¡Mamá! Juan, cuéntanos un poco, ¿qué es la allanada? ¿Qué se hace en la allanada? ¿Cuál es su encanto? Bueno, caballos obviamente por toda la hacienda, es una hacienda muy grande, la allanada está dentro de una hacienda muy bella, que además tiene producción agrícola y producción ganadera, todo un circuito de cuerdas altas, escalada y hacemos kayaks, tenemos el río Acarigua. ¿Hacen kayak? Sí, hacemos programas de kayaks y de hecho a veces nos vamos de aquí a Varinas a hacer rafting, entonces nos quedamos aquí durante el fin de semana y nos vamos a hacer rafting. A mí me encantaría hacer kayak aquí en el río Acarigua. Un hecho, lo puedo dar con un hecho. Vámonos a hacer kayak, pues. Claro, pues. Ok, Ariadna, lo primero que tenemos que hacer es evitar que el bote le entre agua para que no se guste. Esto lo hacemos con esta falda. Muy importante. Eso lo hacemos con esta falda, ok. Elegantísima aquí con mi falda. Luego, un salavido. Un salavido. Y tercero, pero más importante de todo, el caja, ok. Vámonos. Estamos aquí con el pana Gabo Gabriel, que me va a subir en esta pared de escalada artificial. Me van a poner todos los equipos y vamos a ver si logro llegar arriba. Vamos. ¿Por qué? ¿Por la mitad? Sí, ya. Casi llegando a la mitad. Bueno, por ahora voy bien. Porque ya me siento que estoy como muy alto. Llegué arriba. Soy la reina de la escalada. Nunca nadie podrá superarme. Gracias a mi amigo Gabriel. Ya me voy a bajar de aquí. Prueba uno superada. Y vamos a pasar a la prueba del chaplin. A ver qué tal me va. Por lo visto, mi destino el día de hoy va a ser confiar en este señor que está aquí. Vamos a hacer una cosa que se llama el chaplin. Yo estoy agarrada a esta cuerdita. Explícanos más o menos. La idea es caminar de aquí hasta allá en una manera un poco cómica porque justamente es como caminaba Charles Chaplin que caminaba con los piecitos un poquito como moviéndose así. Ah, por eso se llama Chaplin. Claro, porque vas agarrado así. Y vas a ir caminando así. Y la única cosa de lo que nos vamos a apoyar es uno del otro. Ay, estoy temblando. Esto me da un miedo horrendo. Esta cosa se mueve. Tú apóyate duro. Es lo que tienes que hacer. Empújame hacia abajo. Eso. Esto es una loquetera. ¿Por qué a la gente la ponen hacia esto? Bueno, la idea de todas estas actividades de cuerdas es un poquito superar esos miedos y aprender a retarse un poquito más de lo que normalmente nos acostumbramos a hacerlo. Bueno, yo le voy a dar las gracias a mi amigo Gabriel porque me ha ayudado a superar mis miedos. Vamos a ver qué tanto lo superé, cómo me va. Esta es la última prueba, la última. Se supone que es lo más divertido. Estoy aquí asustada, pero yo creo que me va a gustar. Tres. ¡Ya va lo máximo! ¡Qué fino! ¡Gracias! Vamos a visitar a Valentín. ¿Viste lo que me sacaste? Así toda agresiva. Me sacaste. Con tranquilidad. No, 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 no. Si tengo... No, no tengo... La pérdida del glamour siempre está aquí. Ahorita se trata con la piel. Da la impresión que está roturado la cetáculo, pero que la cabeza regional con el movimiento que hicimos mueve, te inyecta. Dale eso que me lo solcito. ¡Gracias!